Es el año de 1975 y un tiburón blanco de 7 metros siembra el terror en las playas de Amity Island. Durante varios días, los bañistas son atacados por este escualo, hasta que finalmente el policía Martin Brody provoca la muerte del temible animal al hacer estallar un tanque de buceo que había quedado alojado en su boca. Tiburón, una película dirigida por Steven Spielberg, desarrolla la trama que acabamos de resumir. Este tiburón media 7 metros, podía dañar fácilmente incluso las embarcaciones. Imaginemos que haría un tiburón del doble de tamaño. Ah, ¿verdad? Seguro se te movieron los calzones. Hace 19 millones de años, un tiburón de aproximadamente 14 metros, aunque algunos estudios sugieren que podía alcanzar los 18, dominaba los mares de la Tierra. Se trataba de Ótudos megalodón, un escualo que era similar al gran blanco en apariencia, aunque no pertenecía a su familia y ocupaba la cima de la cadena alimenticia. Con dientes que medían entre 17 y 18 centímetros de largo, fue bautizado como megalodón. Por Luis Agassiz en 1835, cuando este naturalista suizo realizaba una investigación sobre peces fósiles. ¿Cómo cazaba el megalodón? Agarran su equipo de buceo, amigos, que es posible que el principal depredador del océano no esté extinto. Nos vamos a sumergir en algunos misterios y también vamos a desmentir también algunos mitos. Para empezar, retrocedamos a la era del Renacimiento. Según los relatos de la época, se descubrieron enormes dientes triangulares fusilizados, pero en ese momento eran tan grandes que nadie sabía a qué pertenecían. La gente pensaba que eran lenguas petrificadas o dientes caídos de serpientes y dragones. Dada la magnitud de estos dientes, no culpo a la gente por pensar que eran prueba de la existencia de dragones. No fue hasta 1667 cuando el naturalista danés Nicolás Esteno lo reconoció como dientes de un tiburón, describiendo su hallazgo en el libro La cabeza de un tiburón disecada, que también contenía una ilustración del diente. Hoy en día, es fácil aprender sobre los hábitos de una criatura extinta como el megalodón, pero hay pistas fascinantes que nos ayudan a determinar algunos aspectos de su dieta. Se espera que una criatura tan grande como el megalodón necesitara mucho combustible, y las ballenas, una de las criaturas más grandes de la actualidad, eran un manjar para él. Esto se ha deducido del hallazgo de huesos de ballenas fosilizadas con marcas de mordida de megalodón grabadas en su superficie. Algunos de estos huesos incluso tienen dientes de tiburón todavía incrustados en ellos, lo que confirma la presencia de un superdepredador. Los científicos han estimado la fuerza de mordida del megalodón. Para ponerlo en perspectiva, la fuerza de mordida de los humanos se mide en aproximadamente 1,31 newtons, comparado con un gran tiburón blanco que puede morder con una fuerza de aproximadamente 18,26 newtons. El salto es significativo, pero cuando se trata del megalodón, escucha bien, uno de los depredadores más poderosos que jamás haya existido, se estima que su fuerza de mordida oscilaba escucha esto entre los 10,000 y 18,221 newtons. Esto nos recuerda lo grande y poderosa que realmente era esta criatura prehistórica. La mayoría de los fósiles del megalodón encontrados son dientes. Los tiburones producen dientes continuamente durante toda su vida y los pierden con frecuencia, por lo que es común encontrar miles de dientes a lo largo del fondo del mar. Esto se debe, en parte, a que los dientes son la parte más dura del esqueleto de un tiburón. El cuerpo del tiburón mayormente está hecho de cartílago en lugar de hueso. De hecho, se les conoce como peces cartilaginosos. Esto dificulta su fosilización porque es muy complejo que se mantenga un fósil o un registro de él de tejido blando. La mayoría de los restos del megalodón se han perdido con el tiempo, Pero un descubrimiento en Perú incluyó no solo un juego completo de dientes, sino también una caja cerebral y algunas vértebras, lo cual es extremadamente raro. Este fósil podría brindarnos información invaluable sobre cómo eran estas criaturas, más allá de lo que conocemos actualmente. Hace algunos años, en la ciudad de Madera, México, los investigadores encontraron dientes de varias especies de tiburones, incluyendo el megalodón. Se cree que esta área alguna vez estuvo bajo el agua y este hallazgo refuerza esa teoría. Entre los descubrimientos se hallaron dientes de tres especies diferentes de tiburón, vértebras que podrían haber pertenecido a una especie extinta y hasta huesos humanos fosilizados, lo que sugiere una rica historia en esta región. El ancestro más antiguo del megalodón es un tiburón de 55 millones de años llamado Odotus obicus, y la historia evolutiva de este tiburón se remonta a otro ancestro llamado Cretalama, que vivió hace unos 105 millones de años. Esto sugiere que el linaje del megalodón abarca más de 100 millones de años. El megalodón se adaptó a las aguas cálidas y tropicales y subtropicales, y sus dientes han sido encontrados en todos los continentes excepto en la Antártida. Los lugares más comunes incluyen las costas este de América del Norte, Marruecos y parte de Australia. Uno de los fósiles de megalodón, mejor conservados, encontrado en Bélgica, incluyó una colección de 50 vértebras. Los investigadores pudieron determinar la edad del tiburón contando los anillos en las vértebras, simular a cómo se cuentan los anillos de un árbol. Estimaron que el tiburón tenía unos 46 años, lo cual es relativamente joven para un megalodón, ya que se cree que vivían entre 88 y 100 años. El megalodón se extinguió hace aproximadamente 2,6 millones de años, coincidiendo con una fase de enfriamiento en la Tierra, La pérdida de su hábitat cálido y la posible desaparición de su presa favorita contribuyeron a su extinción. Además, se cree que el lugar donde daban a luz cerca de la costa también fue destruido al descenso del nivel del mar. Es decir, que estaban acostumbrados a vivir en cierta región que por la desecación o el movimiento de las placas tectónicas fue quedando sin agua. Aunque en distintos lugares del mundo se han encontrado sus dientes, los expertos no habían tenido en la búsqueda de otros restos del animal, debido a que eran muy pocas ocasiones el cartílago el que se preservaba. Ante ese escenario, para comprender cómo se movía bajo el agua, este tiburón prehistórico se había tomado como modelo al estilo del nado de los grandes escualos actuales como el blanco. No obstante, recientemente una investigación publicada en la revista Historical Biology proporcionó nuevos detalles sobre el comportamiento del megalodón, basándose en numerosos fragmentos de cartílago calcificado y escamas placoides encontradas en Japón. Era un nadador que ocasionalmente utilizaba ráfagas para capturar presas. Es muy posible que, al ser un tiburón tan grande y necesita grandes tosos de carne, requeriría de cierto tiempo para absorber y procesar los nutrientes. Entonces, el megalodón tuvo una evolución en su fisionomía, ya que cambió la capacidad de nadar a grandes velocidades por un mejor procesamiento de nutrientes. Tenía un apetito voraz, pero eficiente. Se piensa que el megalodón se extinguió, ya que su posición en la red trófica se comenzó a solapar con otros grandes depredadores, es decir, también otros tiburones, y comenzaron a competir por las mismas presas. Otra cosa que se postula es que, alrededor del inicio del pleoceno, hace 5 millones de años, los océanos permanecieron más cálidos de lo que se esperaba, y esto afectó la fisiología del megalodón, ya que al ser tan grande, mantenía una temperatura corporal elevada y no pudo tolerar el calor. Este hallazgo no solo arroja luz sobre la extinción de este tiburón prehistórico, sino que también puede ser clave para entender por qué determinadas especies están desapareciendo a causa del incremento de la temperatura de los mares. Antes de continuar, por favor te pido que actives la campanita, o le des like, o comentes. Lo que sea que sea una interacción, me ayuda muchísimo con este proyecto. Recuerda que no monetizamos, y esto es con el mero gusto de que tú aprendas más. Gracias por ver el video.